Los grandes reclamos y permanentes reclamos que tenemos de nuestros afiliados respecto del cobro de adicionales, no solamente en las consultas, sino a veces, inclusive en algunas prácticas quirúrgicas. Nosotros hemos mantenido reuniones con todas y cada una de las entidades, trabajando en este sentido. Hemos propuesto la firma de un nuevo convenio con una de las entidades, porque justamente fue uno de los convenios que estaba vencido, y tiene que ver en un modelo de convenio que finalmente tiene que estar al servicio de la institución y de los afiliados. No más convenios que estén amoldados a las entidades prestadoras. Nosotros, el instituto tiene más de 220.000 afiliados. Es la obra social más importante de la provincia del Chaco. Es prácticamente la financiadora del subsistema privado de salud en esta provincia. Por lo tanto, nosotros vamos a poner las condiciones para trabajar con nosotros. Nuestros afiliados tienen la libertad de elegir cualquier profesional que forme parte del padrón de prestadores, que en esta provincia es la inmensa mayoría de los profesionales. Y por eso mismo nosotros vamos a decir cuáles van a ser las pautas para trabajar con el INSEP, cuáles van a ser las condiciones contractuales para trabajar con nosotros, pero también cuál va a ser el menú de prestaciones que vamos a desarrollar para garantizar las mejores prestaciones y las que sean necesarias para nuestros afiliados. Esto tiene que ver con un modelo nuevo que queremos llevar adelante. Que si no lo hicimos todavía es porque justamente estamos trabajando para solucionar problemas que necesariamente hay que hacerlos. Bueno, la opinión de la señora Rosa Petroi, me parece que es una opinión que, bueno, ella advirtió esas opiniones. Lo vi en unos portales hace unos días atrás. Bueno, es la opinión que tiene ella. Nosotros, la enorme responsabilidad que tenemos con Mabel Simonsín y con Eduardo Carvallo, yo con Victoriano Carvallo, administrar desde el directorio de la mejor manera posible los fondos del INSEP, garantizar el excelente funcionamiento de la obra social y el sistema previsional, para lo cual fue creado el instituto. Así que en ese sentido tenemos que encontrar desde el diálogo y el consenso, resolver los problemas. El gobernador nos pidió que resolvamos los problemas de la institución y de los afiliados. Y en ese sentido estamos trabajando.